hola amigos qué tal cómo estáis soy saigo no lindu y hoy estamos aquí dentro del interior de la máquina recreativa para enseñaros una última adquisición que me he pillado se trata del spartan x también conocido como kung fu master de la compañía iron core del año 1985 bien aquí podemos ver el sello de esto de control de originalidad de la placa y también número de serie y es una placa de tres pisos como podemos ver primero segundo y tercero y la verdad que es que me la he pillado a un precio de risa y está en un estado de conservación vamos impoluta y excelente y tenemos la fajita de datos que lo que hacen es conectar los pisos unos con otros y esta placa pues no es llama y al no ser llama pues necesita un adaptador especial que es este adaptador se conecta aquí al llama y del llama va aquí al conector de la de la máquina recreativa y este juego puede presumir perfectamente de ser uno de los primeros beat en up de la historia de esto del videojuego y como estaba diciendo antes me lo he pillado a un precio de risa y no me lo he pensado dos veces bien otra cosa que voy a decir es que como siempre digo en todos mis vídeos relacionados a este mundillo de las placas y eso de que esta placa tiene 28 años de antigüedad y ya quisieran ya muchos sistemas actuales tenerlos los años que tiene y que esté completamente operativas daros cuenta que este tipo de placas ha sufrido mucho por los salones recreativos un uso intensivo aguantando calor suciedad extrema y ya luego que los señores operadores pues sencillamente no las no las conservaban correctamente simplemente las guardaban y las ponían una encima de otra y ya os puede imaginar la que se puede liar ponemos esta placa encima de otra y te voy a cargar una pista o un integrado y vamos ya se puede ir la la placa a tomar por culo pero vamos la hemos conseguido a un precio bueno está como podéis ver vamos que brilla me parece que ha salido de todo de fábrica y nada vamos a conectarla y vamos a darle caña aquí lo tenemos kung fu master 1984 iren corp nuestro personaje thomas y nuestra piba silvia que han secuestrado los señores malvados insertamos créditos y a jugar eh Lord lo tenemos que hacer Esto era un truco que se hacía mucho en los recreativos y era en no matar al enemigo este del cuchillo con el fin de que avanzábamos pantalla y que no salieran más enemigos. Este enemigo no tiene mucha dificultad, como podéis ver, en toda la boca. Primera fase completada y era muy típico el saltar con la patada en la escalera. Segunda fase. Aquí caen del techo jarrones y muchas cosas. Cuidado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Con los chiquititos de verdad hay que tener cuidado. Que son... vamos. Unos cabroncillos buenos. Será cabrón? Tío, fuera. Aquí está el enemigo de la segunda fase, que es del boomerang. Fuera. Segunda fase completada. Y vamos para la tercera. Aquí está nuestra piba ahí sentada, maniatada. A ver si la salvamos. Tercera fase Empezamos Vida gratis Ya se está animando esto Bastante Fue el hambre Uy 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 Que pesado el tío este tío con los cuchillos Joder Me dan todos los ticos Me da desgraciado el tío Ven aquí Este enemigo no es muy complicado Que me ha dado un patón que vaya Bien La cuarta fase Hay un enemigo que es bastante puñetero Que es muy complicado Vamos a ver si tenemos suerte Joder Nada más empezó ya me he comido ya una mosca de esta Me cago en la leche que anda Saltamos ahí Fuera 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 Guaya hambre Fuera Aquí está el tío este Fu exemple Se las trae Vamos pa'lante Aquí ya le vamos a dar Ya le tenemos hecho el truco ¡Fuera! Toma por todo ¡Me cae con la leche! ¡Fuyo! ¡Fuyo! ¡Era desgraciado el tío! ¡Jude! ¡Puf! Como habéis dado cuenta Vamos en un momento un poco más Y me matan ¡Vamos! ¡Será desgraciado! ¡Jude! ¡Y ríete! ¡Ríete que vamos! El mojón un poco más y se me sale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Más gente! ¡Me cago en la leche! ¡Más gente! ¡Venga! ¡Más! ¡Más gente! ¡Desgraciado de mierda! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Serán hijos de puta! ¡No tienen compasión! ¡A ver! ¡Un momento salí ahí! ¡Vamos! Aquí está el enemigo Que vulgarmente a los recreativos se le llamaba el torero ¡Y dará! ¡Justo en los recreativos se le llamaban! ¡inos хорошias! ¡Joder! ¡Eader! ¡Fres ¡Se Ah gospa!! ¡Era! ¡Vamos! vamos a ver si lo podemos dar otra vez que me ha quitado mucha vida de ahí en un momento que ha venido un todo fuera los chiquitines esos vamos, se las traen, vamos, son unos cabrones joder lo que me ha quitado y es que el cabrón se recupera venga, hambre vale, ya está casi muerto la última ya, hambre fuera uff uff dios lo conseguimos vamos a comernos el boquino con nuestra pedazo de piba la hemos liberado pero ahora misteriosamente otra vez la vuelven a secuestrar y es que es curioso que en los años 80 este tipo de pibas se dejaban secuestrar por los malos a saber que lo que había ahí por ahí, por medio nada, empezamos la segunda vuelta y es mucho más difícil los enemigos, salen más enemigos el tío del cuchillo da cuenta de lo rápido que lo lanza venga, hambre, fuera venga fuera, hambre uff la verdad que el torero valiente cabrón es el torero uff eso era otra cosa, en los recreativos a los enemigos se le ponían los típicos motes de higuitos ay, 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 ay hay, uy, 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 uy tenia un poquito de suerte, eh venga, me ha invitado a la fiesta, hombre joder Venga, vámonos pa'lante Los pequeñines estos son, vamos ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Ah, qué desgraciado de mierda! ¡Ah! Jodía mucho la risa de los enemigos Más de un puñetazo se ha llevado Me recuerdo yo la máquina por reírse de nosotros Cuando nos mataba Vamos, yo más de uno se la he llevado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, se ve acá! ¡Vamos pa'lante! ¡Joder! ¡Salem! ¡Vamos! ¡Quillado! ¡Quillado! ¡Una mierda! ¡Fuera ya! ¡Uf! Otra vez, bicho Esto era muy típico en aquellos años En volverle a dar vueltas y vueltas a este tipo de juegos Pues estos juegos no tenían finales Pero en la siguiente vuelta la dificultad se ha incrementado bastante ¡Uf! ¡Uf! ¡Me he dado una buena! ¡Uf! 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 Pero como podéis ver la adicción de estos juegos son... ¡Vamos! ¡Uf! 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 Venga, más gente a la fiesta Más gente, venga, más, más gente Uy, se me ha peinado, vamos Venga, uy, cuidado Yo, ahora dos a la vez Venga, sí, que no se digan Vamos, vamos A ver, podemos cargarnos al tío este Venga Viste, ha desgraciado por abajo Oh, bueno, pues nada, señores Esto ha sido este pequeño vídeo del Kung Fu Master Espero que os haya gustado, eh Y nada, un saludo muy fuerte a todos ustedes Y nos vemos en el próximo juego ¡Saludos, amigos!